¿Qué es la salud? La salud es mucho más que un concepto. Es el aspecto más importante de toda persona, pues de ella depende que pueda desarrollarse adecuadamente o no, en cualquier medio. Salud. Completo estado de bienestar físico, mental y social de una persona. Esta figura se asemeja a la de un triángulo, con sus tres lados iguales, equilibrados, en perfecta armonía, en donde si uno de los lados se rompe, hace que nuestra salud se ponga en riesgo. Primero aclarar la confusión que existe en homologar Alzheimer con demencia. Las demencias son 150, de las cuales una es la enfermedad de Alzheimer. Y sí, Argentina no escapa a las estadísticas mundiales, la prevalencia de la demencia es, por arriba de los 65 años, es de un 8% y por arriba de los 85, un 45% de la población. Nuestras estadísticas, no habíamos charlado la vez anterior, son bastante preocupantes. Y ya constituye un problema de salud pública, en la cual las políticas sanitarias debieran apuntar a esto. Y consiste que en el año 2050 va a haber una población por arriba de 70 años, casi equivalente a las menores de 15 años. Es decir, que la pirámide poblacional nos va a dar que va a haber tanta población adulta mayor como la de niños. Y eso, basado en estas estadísticas, nos da la idea de un enorme problema sanitario. ¿Quién va a cuidar a esa gente? ¿Quién va a atender a esa gente? ¿Qué vamos a hacer con toda esa población? Y a su vez, ¿qué podemos hacer para evitar llegar a este cuadro tan preocupante? Quiero saber, dentro de las demencias, el Alzheimer, ¿es uno de los más difíciles, uno de los más graves? Es el que tiene la mayor cantidad de población afectada, es el más común, sobre todo en nuestra población occidental. No obstante, si tomamos otro tipo de poblaciones, por ejemplo en China, ellos tienen una alta tasa de demencia consecutiva a problemas vasculares, sobre todo la hipertensión. ¿Y cuál es lo interesante de todo esto? Que tratando ciertos factores, podemos llegar a disminuir esa tasa de demencia. Por ejemplo, sabemos que la segunda causa de demencia es consecutiva a problemas vasculares. Hipertensión, diabetes, ácido úrico, colesterol, hábito sedentario, obesidad, tabaquismo. Todas estas, todas estas, son causas potencialmente tratables. Y aparte, si bien tienen una etiología diferente al Alzheimer, influyen en el Alzheimer. Es decir, controlando esto disminuimos también la tasa de Alzheimer. Es decir, controlando la presión, controlando todos los factores bioquímicos, podemos disminuir la tasa. Hay dos formas de Alzheimer. Una es de origen familiar, de pronta aparición, que es así, tiene una alta carga genética, pero es un 4% de todos los casos. Es muy, muy poco. Y después hay una que es una esporádica de inicio tardío, que es la más común de todas, que no tiene una clara definición genética, pero sabemos que hay algunas alteraciones en genes que pueden llegar a condicionarla, asociada a hipertensión, hábito sedentario, colesterol, diabetes, y todo lo que antes habíamos charlado. Es decir, controlando, controlando todos estos factores, podemos llegar a disminuir drásticamente la tasa de evolución de Alzheimer. Con respecto a esto que usted nos cuenta, de cómo podemos hacer para evitar o retrasar la aparición de Alzheimer, además de, como usted decía, el control del tabaquismo, el sedentarismo. ¿Qué cosas puntuales nos puede decir o nos puede aconsejar para evitarlo en un futuro? Mira, el otro día lo estábamos hablando en una charla en Rosario. Vos sabés que tenemos prácticamente los mismos genes del hombre que bajó del árbol, siempre lo digo. Los genes de ese hombre que bajó del árbol hace un millón y pico de años, no estaban programados para las bebidas cola, las hamburguesas, y toda la comida chatarra que tenemos. Era un hombre que caminaba, acordate de esto, caminaba, comía vegetales, frutas, verduras, siempre caminaba cerca de un río, por lo tanto, tomaba agua, comía pescado. Esa es la dieta DASH, es la dieta mediterránea. ¿Qué es la salud? La salud es mucho más que un concepto. Es el aspecto más importante de toda persona, pues de ella depende que pueda desarrollarse adecuadamente o no, en cualquier medio. Salud. Completo estado de bienestar físico, mental y social de una persona. Esta figura se asemeja a la de un triángulo, con sus tres lados iguales, equilibrados, en perfecta armonía, en donde si uno de los lados se rompe, hace que nuestra salud se ponga en riesgo.